Gracias. ¿Cuántos disparos te escuchó? Cuatro. ¿Y después? ¿Usted no salió en ese momento? Porque la mujer mía me dijo, no, no salga para afuera, que son tíos ustedes. ¿Y después cuando usted sale? Oye el comentario. ¿Qué comentario? De que se habían llevado a una mujer. ¿Era secuestrada? ¿El nombre es Uyana? Nuri Villan. ¿La situación que sucedió aquí? ¿De un supuesto atraso o de un atraso o de un secuestro? Bueno, lo que pasó fue, lo que yo pude observar, yo venía a botar la basura y cuando vengo a botar la basura veo un carro gris que viene delante de la jipeta y otro carro que viene detrás de la jipeta. Al yo verle eso me mandé hacia adentro porque ellos ahí mismo en el frente fue que tiraron los tiros. Entonces cuando le tiraron los tiros parece como que ellos no querían matarla porque ellos lo que decían, párate, párate. Y ella no se quiso parar. Pero me está diciendo la vecina del frente que cuando se desmontaron allí que el delante, el carro que iba alante, le frenó porque ella lo chocó al carro. Ahí fue que ellos lograron pararla. ¿Cuántos disparos? Aquí hicieron tres disparos. Allí hicieron como cuatro. ¿Pero ahí hay como cinco caquillos? No, nada más hicieron tres disparos. ¿Y qué hicieron con la joven? No, ellos la agarraron por los cabellos y la metieron en el carro gris y la llevaron. ¿No la conocen esa joven? Ella vive de ahí detrás, de su apartamento de ahí. Tenía dos días que había llegado a Nueva York. Tenía dos días que había llegado a Nueva York. ¿Se llevaron alguna persona a lo que han podido investigar? Todavía no tenemos información. Estamos investigando a ver qué fue lo que pasó. Vamos a esperar a ver cuál fue la información, si es real, pero estamos todavía en el proceso a ver qué fue lo que pasó. ¿Quién sabe el nombre de quién trae? Todavía no tenemos datos. ¿Los moradores qué han dicho? Todavía ninguno de los moradores no han informado nada. Vamos a indagar porque estamos llegando apenas ahora a ver qué fue lo que pasó aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.